En febrero, los alumnos de los tres módulos de la Escuela Taller y Luro 8 realizaron una salida formativa al Monte Hacho de Alora. Durante la excursión, ejercieron de guías turísticos los alumnos del módulo de turismo de aventura que se están formando actualmente en la Escuela Taller, los cuales explicaron a sus compañeros y monitores los elementos más interesantes de la ruta. Podemos ver tajos, que son pendientes verticales y que por algunos lados es impresionante ver el nivel que tiene. Nos podemos encontrar liebre, coneos, zorros, garduñas, pero la más característica de esta zona es la cabra monté. El grupo partió desde el carril que bordea la cara sur del Monte Hacho, ascendiendo por un estrecho sendero rodeado de plantas aromáticas y matorral mediterráneo y por caminos forestales desde los que se divisan bosquetes de pinos y zonas recientemente reforestadas. En las cumbres más altas, a más de 500 metros de altitud, pudieron observar las espectaculares vistas de los valles y montañas que rodean el municipio, visitando la Cruz del Monte Hacho y sus inmediaciones. El grupo regresó por la cara norte bajando por caminos forestales y visitando parajes tan nuestros como la Fuente de Pedro Sánchez, la Fuente de la Higuera o el Convento Santuario de Nuestra Señora de Flores. Esta actividad formativa ha servido como práctica a los alumnos del módulo de turismo de aventura y, asimismo, ha ofrecido información in situ a los otros módulos de diseño gráfico e imagen y sonido, que podrán utilizarla para la realización del proyecto final, que consiste en editar una guía de turismo de aventura del municipio de Alora. ¡Gracias! Gracias. Gracias.